Vamos a hacer el ajuste de un camión Este camión que está Tenemos acá arriba el ajustador Ese que está aquí arriba Si lo alcanzas a ver, es el ajustador Y vamos a ver que tanto juego tiene primero Ahorita el cloche está suelto arriba Vamos a ver el juego que tiene Acá En el plato, el ajuste Cuando sueltas Entonces normalmente se puede hacer con una llave O con un tornillo De media Este tornillo tiene que caber aquí Prácticamente Y no tienes que poder darle vuelta Si le das vuelta Quiere decir que tienes mucho Mucho juego Y habrá que ajustar A ver si puedo agarrar la luz una vez más Ok, ahora sí vamos a tratar De hacerlo Este es el que vamos a poner El tornillo de media Como les puedo repetir Aquí está Aquí está Aquí está el tornillo El tornillo cabe muy bien aquí Y no tienes que Que no tiene que dar vuelta Si ves aquí No da vuelta Eso quiere decir que está bien En caso de que ocupe ese ajuste Vas a ocupar la ayuda De una persona arriba Empuje el cloche Y acá arriba Tenemos el tornillo El ajuste Es a cinco octavos Y pues básicamente Tienes que ponerlo En la dirección Aquí abajo Para poder Tener acceso a él Presionas El cloche Con una persona O en su momento Con una herramienta Este mantenido Presionado el cloche Y le das vuelta Dependiendo Si es muy apretado O muy flojo Este Tienes que ajustarlo Ya sea a las manecillas O al contrario De las manecillas Del reloj Una vez que ya está ajustado Vas a ocupar Una calga O filler gauge De 10 mil Unidades Y este lo vas a poner Aquí Y la persona Que está arriba En la asistencia Tiene que presionarlo El cloche Y este tiene que estar Suavecito Igual que el ajuste De las válvulas Que apenas Si entre Y eso quiere decir Que está bien Ahorita ya Pues este cloche No necesita ajuste Está bien Entonces prácticamente Vamos a poner Todo para atrás De las manecillas Que estábamos De las manecillas Que estábamos Lo que estábamos Y ahora